La alianza entre los Cameramen y los Toilet ha comenzado y una Skibidi Woman se convierte en nuestra heroína. La llevaré a casa con mamá. Skibidi Toilet 75 es uno de los capítulos más importantes aunque parezca relleno, pero si te pones a pensar, lo que vimos y sucedió en este capítulo cobra mucho sentido y la dirección hacia la que va la historia es una locura y en este vídeo lo vas a descubrir y te lo voy a explicar con lujo de detalles, así como las frases que dijo el astro Toilet Pepito cuando se encontró al astro Toilet pequeño, porque estamos a punto de ver el arco de John Wick en Skibidi Toilet y todo por la culpa de este astro que es un perro y en este vídeo lo veremos, así como la aparición del agente secreto en Skibidi Toilet 75 y que puede estar relacionado con esta silla porque por dios, como esta silla se movió de este punto al principio del capítulo y luego apareció en un callejón como por arte de magia, ¿no les parece eso curioso? Asegúrate de ver el vídeo porque estará muy interesante. El capítulo comienza con nuestro camera man protagonista mirando al cielo y por dios miren, por primera vez en todo Skibidi Toilet, vemos un capítulo donde está lloviendo y eso no es todo, sino que después de tanto tiempo por fin, estamos lejos de la base de los Toilet, donde sucedieron tantas cosas y ahora nos encontramos en una ciudad donde hay una fuerte lluvia, en eso escuchamos una fuerte explosión así que volteamos a ver y vemos a un astro Toilet destruyendo con sus tres rayos y este es muy parecido a las escenas que pudimos ver por un momento en Skibidi Toilet 74, lo que me hace pensar que se trata del mismo astro Toilet y esto se confirma más adelante en el capítulo así que asegúrate de no perdértelo. Vemos que este astro Toilet no es como el spoiler que se filtró, donde aparece el mismo astro Toilet, pero sin casco lo que nos hizo pensar que había sido capturado, pero Dafukbon quiso hacer este cambio o posiblemente lo hizo para hacernos creer que no era un astro Toilet, pero en realidad si lo sabíamos y en ese momento, unas cámaras helicópteros se acercan a atacar pero es inútil, el astro Toilet abre un escudo pero justo mientras esto sucede, más helicópteros de la alianza van huyendo de este ataque para salvarse, así que el astro Toilet que en realidad es una nave nodriza despliega varias naves de casa astro Toilet y destruyen todo a su paso a una manera tan rápido que Dios mío, puedo asegurar que nada quedó vivo después de ese ataque y si te diste cuenta, justo después de esta carnicería, vemos por unos instantes a la silla que salió en el spoiler, que casi rompe media comunidad de esquividito Toilet, pero esta silla se está moviendo sola por lo que no sabemos si es por el viento o tiene vida propia, pero hay un detalle más adelante en este video, que te muestra que la silla puede estar relacionada con Dafukbon, y justo debajo del astro Toilet nodriza, aparece Dafukbon por unos momentos observando que la gran amenaza que había mencionado, ya llegó y al aparecer estas naves astros de casa, vemos que son las mismas que vimos por unos segundos en esquividito Ylet 74, así que este astro Toilet nodriza, es el mismo que aparece en esta escena que solo podemos ver la parte de abajo, pero luego el camaraman protagonista entra al almacén, y observamos lo triste y desanimados, que están estos soldados al darse cuenta, que el enemigo que tienen ahora es muchísimo más fuerte y peligroso, solo observa como se lleva las manos a la cabeza después de ver esto, y en esto aparece también el señor cameraman cine con su cigarro, pero somos interrumpidos por otra explosión, y el sonido de los Toilet y aparecen de la nada en la calle una tropa de Toilet felices, buscando a que cameraman acabar, pero la felicidad no les duró mucho, ya que dos astros Toilet de casa, se detienen y observan a la tropa, se burlan de los Toilet y comienzan a atacar, esto fue muy triste, nada más observa la cara de terror y de confusión que tenían antes, de ser destruidos al ver que los astros Toilet acabarían con ellos, y fíjate, no quedó nada en pie después de este ataque masivo, que le hicieron a los pobres Toilet, pero en eso, al fondo vemos a un astro Toilet, y por un momento pensé que era Pepito, y en eso, nos descubre donde estamos, así que se lanza hacia nosotros, todos los soldados se ponen en posición de ataque, pero el astro Toilet es más inteligente, y entra por la izquierda a atacar, comienza a atacar con unas garras al estilo Wolverine, pero por unos momentos y mucho ojo con este detalle, podemos observar que este astro Toilet no es cualquiera, porque vemos que tiene una cola que está brindada, para que no se la dañen, pero desde cuando un Toilet tiene cola, este astro Toilet se lanza como una bola de cristal contra los contenedores, y acaba con algunos Cameramen, se devuelve y se lanza contra otros dos, y le quita la cabeza a un Cameraman grande, y nos lanza un ataque con sus rayos, pero presta atención, porque desde este punto todo se vuelve horrible para este astro Toilet, porque mientras se prepara para atacar, vemos que aparece un Cameraman encima de un Toilet, atacando al mismo tiempo al astro Toilet, y no solo esto, un Toilet Woman también comienza a ayudarnos, y por un momento un Toilet Kamikazis, uno igualito como el que apareció en el elevador en Esquivid y Toilet 70, aparece para acabar con el astro Toilet, y pum, explota, pero justamente antes ya lo habíamos visto escondido, esperando el momento para atacar. En este momento podemos ver aún mejor la cola que tiene, vemos que la tiene de color dorada, y cubierta con una malla de acero, para que no sea dañada, pero en ese momento, el Cameraman lanza una granada papel al astro, y este explota, y como si no fuera poco el daño que ha hecho, nos lanza una cachetada que nos manda a volar, y justo en este momento parecía todo perdido para nuestro pobre Cameraman protagonista, pero de la nada aparece un híbrido Toilet, que comienza a atacar a este astro con sus garras en muchas ocasiones, por lo que arroja a este híbrido Toilet al suelo, mientras que se sube otro Toilet que lleva al señor Cines encima, y comienzan a disparar en su cabeza lo que le provoca una explosión, y vemos que este astro Toilet no es un humano infectado, sino que es un animal y que por la forma de su oreja y su piel, me atrevo a decir que se trata de un perro, y esto causa muchas dudas ya que, esto nos hace pensar si el astro Toilet Jobernaut o Pepito, viene siendo también un animal ya que, se tenía la teoría de que el astro Toilet Jobernaut, es un gato por la huella que tiene en su traje, aunque lo que te voy a mostrar más adelante en el video, podría indicar que se trata de un perro, también por la frase que dijo este astro Toilet, pero antes de hablar de esto, vemos más de cerca al Cameraman Cine, y a su nuevo compañero de batalla, y aquí vemos que oficialmente la teoría de la alianza entre los Cameraman y los Toilet ha llegado, y es que si te diste cuenta, la descripción de Skibid y Toilet 75 dice, nuevos enemigos, nuevos amigos, y también podemos confirmar que este Cameraman que usa un cigarro, es el mismo que aparece acá, pero, como viajaron tan rápido a la ciudad si estaban cerca de la base de los Toilet, será que esta base conducía a la ciudad, yo no lo sé aún, pero si tienes idea de esta pregunta, asegúrate dejar la respuesta en los comentarios, después de ver a esta nueva pareja de batalla, por fin vemos el rostro del híbrido Toilet y Dios mío, vemos a esta híbrida Woman diciéndonos, que silencio porque el astro Toilet Jobernaut está cerca y solo mira, no hay que negar que la híbrida Woman tiene unos bonitos píxeles, quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino, Notamos que en su espalda lleva un camión del astro Toilet Cachorro en su espalda, el Cameraman protagonista camina detrás de ella y mira como este Cameraman literalmente comienza a enfocar su vista en el tracero de la híbrido Woman, Tranquilo Ned, piensa en la Biblia, Sagrada Biblia, quisiera pensar que no es así pero literalmente está observando sus atributos, pero en ese momento se escucha una voz muy fuerte que traducido al español significa, Puedo verte a través de las paredes, así que una vez que escuchan esta voz, comienzan a correr todos pero justo cuando el astro Toilet Jobernaut quita el techo, se da cuenta que su cachorro ha muerto y mira su cara de tristeza por lo que ha pasado, literalmente quiere llorar mientras sostiene al astro cachorro en su mano y dice unas palabras que significa, ¿Qué? ¿Mi bebé? ¿Vas a pagar? Y aquí es cuando comienza el arco de Jonu y donde buscar acabar con todos por la muerte de su mascota, pero aquí nace una duda, ¿En realidad este astro cachorro es su hijo? Porque el hecho de que sea su hijo quiere decir que el astro Toilet Jobernaut, o sea Pepito, también es un animal y que probablemente todos los astro Toilet que tengan una máscara en su cabeza sean animales o también puede ser, que este astro cachorro en realidad sea una mascota, aunque corre la teoría de que el astro Toilet Jobernaut en realidad es el gato Toilet que una vez vimos junto con los demás científicos Toilet, esta teoría nace por la huella que tiene este astro en su traje pero lamentablemente no podemos confirmar esta teoría ya que no tenemos más pruebas, ¿Pero por qué lo llamaría su hijo? Y otra cosa que me preocupa, es que si en realidad el astro Toilet Jobernaut puede mirar a través de las paredes como lo dijo, porque si es así, la alianza ni escondiéndose podría sobrevivir a este enemigo por lo que la situación ahora mismo está demasiado grave. En eso mientras corremos, la Toilet Woman nos está esperando y justo mientras el cameraman voltea, vemos por unos segundos que la silla que aparecía en la carretera moviéndose, ahora aparece en un callejón y aquí es donde comienza el misterio, ¿Cómo fue que llegó ahí? Porque para llegar ahí no creo que haya sido solamente por el viento, ¿Acaso Dafuk Bomb está ahí sentado observándonos en su forma invisible o será que Dafuk Bomb es un cambia forma y ahora observa todo en forma de silla para no ser descubierto por los astros Toilet? Una duda que aún no tenemos respuestas ni pistas y será buena idea que Dafuk Bomb nos dé más información sobre esta silla misteriosa o si en realidad nos está trolleando. Después de esto la Hybrid Woman agarra al cameraman y hermano, este cameraman no se giró ni un momento para mirar a otro lugar sino que clavo su mirada en el rostro de la Hybrid Woman y es que no lo juzgo, sus píxeles de la cara son de alta resolución. Y para quienes no lo saben, el modelo de la Hybrid Woman es sacado de los soldados del videojuego de Halo donde reutilizo y remasterizo los diseños, pero no todo es apreciar a la Hybrid Woman porque justo en eso sucede una gran explosión que los manda a volar por la ciudad y caen y después, el cameraman es rescatado por su compañero y sus nuevos amigos Toilet y gente, ahora el Toilet también nos dice que fue sin ese ataque porque también tiene un cigarro en su boca mientras nos mira con una sonrisa, giramos y vemos a nuestra salvadora, le damos un like y ella nos sonríe, pero muy levemente pero de algo si estoy seguro, que si el cameraman protagonista de este capítulo se convierte en un sim y se enamora de la Hybrid Woman, seguro le irá mucho mejor que como le está yendo al cameraman sim con la televisión woman. Lo que pasó en este capítulo fue importante porque tuvimos por primera vez la unión de fuerzas entre los Toilet y los cameraman, también porque vimos que la Hybrid Woman lleva tecnología de los astros Toilet y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque los Toilet son expertos en copiar las habilidades y mejoras que tiene sus enemigos, como lo ha hecho en muchas ocasiones con la alianza y de igual manera, con la mejora que recogió la Hybrid Woman, servirá para comenzar a trabajar en mejoras no solo para los Toilet, sino que también para toda la alianza porque ahora todos son uno solo, y también, nos quedó la duda, de la importancia de esta silla y de si Pepito, en realidad es un animal, pero por ahora le mando un saludo para Ray Villegas y para Miaro y para Heimbal, nos vemos.